Si queréis aprender a hacer animaciones como estas, quedaros a ver el tutorial hasta el final porque os voy a mostrar paso a paso cómo se hacen. Lo primero que tenemos que hacer es crear una composición que se va a llamar LOOP de 1080x1080 a 30 fotogramas y con 10 segundos de duración sobra. Ahora con clic derecho vamos a crear una capa de forma que se va a llamar TRAZADO y a esta capa le vamos a añadir un elipse y un trazo. El tamaño de la elipse lo ponemos en 750 píxeles y el grosor del trazo le vamos a poner un valor de 150 y ya que estamos aquí le vamos a cambiar el color. Vamos a poner un intermedio entre el blanco y el negro. Si aquí le ponemos 50% se queda justo a la mitad y ahora con clic derecho aquí en TRAZADO ELÍPTICO lo vamos a convertir a CURVA y sin movernos de aquí de nuevo clic derecho y vamos a crear otra capa de forma que se va a llamar BOLA NEGRA. Le cambiamos el color y le vamos a añadir un elipse y un relleno y el relleno hemos dicho que va a ser de color negro y si este trazado tiene 150 píxeles de ancho el tamaño del elipse tiene que tener pues eso 150. Ahora con la tecla control presionada la vamos a ajustar o sea vamos a ajustar el elipse a la parte de abajo del trazado y si tenemos la tecla control presionada se ajusta automáticamente. Vale seguimos con control de duplicamos esta capa y se va a llamar BOLA BLANCA. Le cambiamos el color y como no le cambiamos también el relleno a la bola. Ahí está. De momento la desactivamos y ahora en esta capa vamos a seleccionar el trazado y aquí en ventana vamos a abrir el script CREATE NULES FROM PATHS y de estas tres opciones vamos a elegir la que se llama TRAZAR RUTA y esto lo que nos ha generado ha sido un nulo que se mueve de forma infinita por el trazado. Pero como solo queremos que dé una vuelta vamos a seleccionar la capa, tecla U y ahora con la tecla ALT presionada vamos a desactivar la expresión. Hacemos clic en el reloj y ahora solo da una vuelta. Cuando llega al valor máximo que es 100 ahí se queda el nulo parado. Vale de momento este keyframe lo eliminamos y ahora lo que tenemos que hacer es vincular la posición de esta bola al progreso de este nulo. Seleccionamos las dos capas, les ponemos el mismo color y ahora con la tecla P desplegamos las posiciones y la posición de la bola negra la vamos a vincular al nulo. Ahí está. Fácil. Ahora no hay animación porque todavía no hemos puesto ningún keyframe. activamos la bola blanca y aquí presionamos la tecla U y al inicio de la línea de tiempo este valor tiene que estar en 0. Nos movemos por aquí en el 1.10 y vamos a empezar a animar este progreso y el valor exacto es justo cuando la bola negra impacta contra la blanca. Vamos a ver Mirad, si tenemos la tecla CTRL presionada y le damos a las flechas del teclado lo haremos de manera más precisa. Ahí está. El valor exacto es este. Ahora nos movemos un poquito hacia adelante por ahí y lo que hace la bola negra al chocar es subir un poquito hacia arriba. Aquí le vamos a poner un valor de 34. Avanzamos un poco por aquí y le vamos a poner ahora 56. Ahora lo que vamos a hacer es esa especie de balanceo que hace la bola negra hasta que finalmente se queda quieta. Nos ponemos por aquí y le ponemos un valor de 47. Un poco más adelante, aquí, le ponemos 50 y medio y justo en el 3.15, que es cuando termina la animación, le vamos a poner un valor de 50. De manera que la bola negra se va a quedar justo en el centro. Vamos a ver la animación que hemos hecho. Lo que pasa es que se ve muy plana porque tenemos que suavizar estos keyframes. Los seleccionamos y con F9 los suavizamos. Y ahora tenemos que entrar al editor de gráfico y tener activado editar gráfico de velocidad. Y ahora se supone que cuando la bola empieza a caer va despacio. Pues entonces este manejador lo vamos a echar hacia la derecha del todo y vamos a ampliar por aquí un poco para verlo mejor y justo cuando impacta contra la bola blanca es cuando más velocidad lleva. Entonces este manejador lo vamos a poner por aquí. Cuando empieza a subir lo hace de una manera muy rápida. Así que este lo ponemos por aquí y como poco a poco va perdiendo velocidad, este manejador lo ponemos hacia la izquierda del todo. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Vale, ahora se ve un poco mejor que antes, pero el golpe este me parece que para mi gusto es un poco brusco. Así que lo vamos a suavizar un poco. Entramos aquí a editar gráfico de valores y vamos a mover un poquito estos manejadores. Aquí ya cada uno se puede tomar el tiempo que quiera hasta que consiga el resultado que le guste. Yo más o menos lo voy a poner por ahí, este por aquí, así. Este que está aquí escondido lo voy a poner ahí. Este lo muevo un poco hacia la derecha y este igual, un pelín hacia la derecha. Vamos a ver qué tal se ve ahora. Todavía podemos mejorarlo un poquito más si queremos. Si no estamos contentos con el resultado, seguimos moviendo los manejadores. A ver ahora. Ahí me gusta bastante más. Se ve que impacta con fuerza, pero no tanta como al principio. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a editar gráfico de velocidad y este keyframe de aquí, hacemos doble clic y aquí le ponemos una velocidad de salida del 10%. Ahí está. Perfecto. De nuevo aquí, en el trazado, lo seleccionamos y volvemos a crear otro nulo. Hacemos clic en la opción trazar ruta. Y esto ya lo cerramos porque ya no lo vamos a utilizar. Y como veis, nos ha creado otro nulo que se mueve por el trazado de forma infinita. Entonces, con la tecla U, vamos a desplegar el progreso y vamos a desactivar la expresión. Pulsamos la tecla Alt y hacemos clic. Ya está. Así de fácil. Y eliminamos estos dos keyframes. Ahora, lo que tenemos que hacer es mover este valor hasta que coincida con la posición de la bola blanca, que es justo al 50%. Ahí está. La bola blanca la ponemos por aquí, seleccionamos las dos y las ponemos del mismo color. Ahora, con la tecla P, tenemos que vincular la posición de la bola blanca con ese nulo. Ahí está. Perfecto. Ahora no se mueve porque no hay animación. Aquí, justo en el impacto, vamos a marcar un keyframe. Aquí, en trazar ruta en progreso, marcamos un keyframe. Y al final de la animación, le vamos a poner 100% para que dé la vuelta completa. Los vamos a suavizar con F9 y vamos a entrar al editor de gráfico. Aquí se supone que cuando es el impacto, la bola blanca sale con mucha fuerza. Y poco a poco va perdiendo velocidad. Entonces le vamos a dar esta forma a la curva. Vale, perfecto. Pero nos pasa lo mismo de antes, que sale con mucha fuerza. Entonces la vamos a suavizar un poco. Volvemos aquí al gráfico de valores y vamos a modificar un poquito estos manejadores. Más o menos por ahí. Como os he dicho antes, aquí ya cada uno se puede tomar el tiempo que quiera. Yo más o menos creo que por ahí puede valer. Yo creo que ahí está, perfecto. Ahora vamos a volver al gráfico de velocidad y este keyframe de aquí, hacemos doble clic y le ponemos una velocidad de entrada del 10%. Y esto se ve de esta manera. Ahí está. Con control A seleccionamos todas las capas y ahora el trazado con control D lo duplicamos. Y este se va a llamar trazado, pues no sé, a ver, trazado conector. Va a ser el que conecte las dos bolas. Vale, y le cambiamos también el color. Le ponemos ese color y le vamos a añadir el efecto que se llama recortar trazados. Ahí está. Y para verlo mejor le vamos a cambiar el color. Le ponemos así un color que destaque bastante, por ejemplo ese. Y ahora en estas dos propiedades, en la de inicio y la de fin, tenemos que vincular cada una con sus respectivos nulos. Lo vamos a poner como estaba, así. Y la propiedad de inicio la tenemos que vincular al nulo de la bola negra, al progreso de la bola negra. Pulsamos la tecla U y ahora sin hacer nada, cogemos el PIGWIP y lo vinculamos al progreso. Ahí está. Tenemos que hacer lo mismo con la propiedad de fin. Y en este nulo de aquí, desplegamos el progreso, seleccionamos el PIGWIP y lo vinculamos a él. Así de fácil. Mirad. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos aquí en el último keyframe, seleccionar todas las capas y con CTRL D duplicarlas. Y las vamos a traer hasta aquí. Y ahora para crear el loop, porque si os fijáis, la bola blanca al llegar arriba se queda ahí parada. Entonces lo que tenemos que hacer es vincularla a este nulo que se ve por aquí. Seleccionamos el nulo y la bola blanca y las ponemos por aquí arriba. También les cambiamos el color para saber que son ellas. Y con la tecla P vamos a vincular la posición de la bola blanca con la posición de este nulo. Así de fácil. Y ahora si nos fijamos, cuando la bola blanca llega arriba, automáticamente vuelve a bajar. Y así vamos a crear el loop. Tenemos que hacer lo mismo con la bola negra. Cuando chocan, tenemos que vincular la posición de esta bola a la posición de este nulo. Les cambiamos el color y con la tecla P desplegamos la posición. Y ahora, así de fácil, vinculamos este PIGWIP con la posición del nulo. Perfecto. Ya tenemos el loop de las bolas. Ahora tenemos que hacer que este trazado también siga el movimiento de estas dos bolas que acabamos de animar. Para hacer eso, lo vamos a hacer de una manera muy fácil. Seleccionamos el trazado conector 2. Con control D lo duplicamos. Y entramos a las opciones de recortar trazados. Con alt más clic desactivamos las expresiones. Y para ver solo este trazado, activamos el icono de solo. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner estos dos valores a cero. Ahí está. Y para que la animación no se quede cortada al llegar aquí, lo que tenemos que hacer es vincular la posición de fin al progreso de esta bola. Ahora, presionamos la tecla U y ahora seleccionamos el PIGWIP y lo vinculamos al progreso. Ahí está. Y si nos fijamos, ahora ya ese trazado ya no para. Vuelve a seguir el movimiento de la bola blanca. Lo que queríamos. Tenemos que hacer lo mismo con la bola negra. Nos posicionamos justo aquí en el golpe, en el impacto. Y vamos a seleccionar este trazado. Este no, el de abajo. Y venimos a editar, dividir capa. Y ahora, en esta parte que nos ha cortado, vamos a entrar a las opciones, a las opciones de recortar trazados. Y aquí en la opción de inicio, vamos a hacer alt más clic y desactivamos la expresión. Y ahora lo que tenemos que hacer es vincular esta propiedad, como hemos hecho antes, al movimiento de la bola negra. Bueno, no al movimiento de la bola negra, no. Al progreso que controla el movimiento de la bola negra. Lo desplegamos con la tecla U y ahora seleccionamos el PIGWIP y lo vinculamos. Así de fácil. Nos venimos al último keyframe. Vamos a ampliar un poco. Ahora nos echamos un cuadro hacia atrás. Y con la tecla N cortamos por ahí. Y ahora ya aquí se supone que tenemos nuestro loop terminado. A falta de ponerle algunos detalles. Ahora, lo que tenemos que hacer, si queréis, venimos a ventana y abrimos efectos y ajustes preestablecidos. Y a este trazado le vamos a poner un efecto que se llama, a ver, que lo pierdo. A este trazado, a este de aquí, le vamos a poner un efecto que se llama gradación de degradado. Se lo ponemos aquí encima y le vamos a poner los colores, pues, los que queramos, los que más nos gusten. Yo le voy a poner ese por ahí y aquí en vez de un blanco, pues, no sé, pues, un azul, así como este. Ahora, este efecto, venimos a editar, copiar y seleccionamos estos tres trazados. Editar, pegar. Así de simple. Ya lo tenemos. Vamos a echarle un ojo para verificar que todo está bien. Y si queremos, estos nulos los podemos desactivar para que no se vean. Pues se ve bastante bien, la verdad. De todas formas, si no estáis contentos con el movimiento que hacen las bolas, siempre podéis volver al editor de gráfico y modificar las curvas y los manejadores. Yo lo voy a dejar así porque me gusta bastante como ha quedado. Y ya sabéis, si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Y si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros que es gratis. Y así no vais a perder ningún tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!